¡Panque! ¡Por todos y los paquets! ¡Panque! 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 ¡Pan ¿Quién les habla y les da la bienvenida? Pamela Boyanco y en los controles nuestro querido Erwin Gómez. Empezando a través de transmisiones de Soberanía. Y con todo, con todo sino pa' qué 3.0 le damos la bienvenida a esta agrupación colaborativa que se llama Orión. Le damos la bienvenida a Hugo Riffo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Parece que tienes tu micrófono parado. Ahí está. ¿No estás sentido? Ahí sí. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Hugo. Bien, ¿y tú? Sí, cuesta saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos desde dónde nos estás contactando. Aquí en la región de Magallanes estamos nosotros. ¿Y tú? ¿Dónde estás conectado? En este momento, bueno, Orión está, digamos, parcialmente basado en Antofagasta. En Antofagasta, el otro extremo de Chile, el lado de la zona norte. ¿Cómo está la temperatura en este momento? Agradable, creo, ¿no? 18 grados. Ah, excelente. Bueno, aquí estamos bien parecidos. Hemos tenido unos días bien ricos. Parece un verano del norte. Oye, cuéntanos, Hugo, sobre este proyecto que nos vienes a presentar el día de hoy que se llama Solo Llévame, que viene con músicos muy populares. Cuéntame cómo hicieron este proyecto. Sí, bueno, Solo Llévame, en el fondo es, tendría a ser nuestro cuarto tema. Y Orión está trabajando, trabajamos con amigos, músicos en distintas latitudes. Entonces, esta vez invitamos en saxo soprano a Andrés Pallero, Gustavo Ruiz en Canadá y Daniel Aceveo en Italia. Y el resto, Orión, estamos basados con Luis Urbina, que es el pianista. Yo toco violín y canto. Estamos basados en Antofagasta. Oye, cuando hacen música con estas personas que están en los otros países, es a través de online y después lo unen. ¿Cómo es el trabajo que ha formado musicalmente Orión? Sí. Obviamente lo que se puede lo hacemos juntos. Yo voy a la casa de Luis, él tiene ahí su piano, él tiene su estudio y la mayoría de las cosas lo hacemos ahí. Obviamente que en este caso especial, Gustavo grabó desde Canadá, Daniel desde Italia. Y bueno, Daniel Arrifo también nos ayuda con todos los videos que trabajamos en animaciones y con letras. Ella igual hace la parte de escritura, entonces, de las canciones. Sí, los temas son inéditos. Hemos estado ya, este vendría a ser el cuarto tema que estamos viendo en el videoclip. Y hay otros temas, por ejemplo, como Rasputin, que tuvieron bastante buenas respuestas. Tuvimos ahí, digamos, entre 50, entre mil en pulsar con ese tema y con el video sobre todo. ¿Y cómo ha sido esta manera de trabajar? ¿Les acomoda igual el sistema online para ir trabajando cada uno? Sí, la verdad es que la vida nos lleva un poco a eso, pero ha sido bastante, digamos, reconfortante. En este momento nuestro sitio en YouTube está cerca de 27.000 visitas y los temas han tenido buena respuesta. No es, a pesar que venimos un poco del mundo docto, se puede decir, pero lo que estamos haciendo es un estilo, digamos, docto popular. Entonces, las canciones, digamos, también han tenido buena respuesta, tanto en Spotify como en YouTube. Oye, esta banda que parte Orión, ¿en qué año parten reuniéndose ustedes, Chiquillo? Digamos que, precisamente, yo diría que cuando llegó la pandemia, creo que a Chile, que ha sido el primer de marzo de 2020, 2019 quizás, ahí se dieron varias cosas y empezamos a armar este proyecto, digamos, con canciones inéditas, que queríamos hacer una saga de canciones. Y así partió esta saga, con Sueño Azul, Rasputin, Va y Ven y Ahora Solo Llevame. Cuéntanos un poquito de los primeros sencillos de esta saga. Sí, mira, es una saga, en el fondo es una historia de, son dos personajes, semidiosa y el guerrero, que van pasando por distintas escenas, distintas vías. Sueño Azul es el elemento de agua, está situada la historia en Atlantis, esta ciudad, digamos, futurista del pasado. Luego saltamos a Rasputin, donde está situada en Egipto, el elemento tierra. Ahí el protagonista era un músico que tocaba a los niños en la calle. Ella era una especie de semidiosa en Egipto. Y Va y Ven, con todo este ir y venir, ¿cierto? El elemento aire, que en el fondo nos transportó un poco a esta idea de hacer también un poco el click con las personas que siempre andamos de un lado hacia otro también. Y también tiene que ver un poco con los baimenes de la vida. Eso que a veces uno siente que, no sé, tres meses uno va hacia arriba o no. O menos eso, sí. Y Solo Llevame tiene que, viene a cerrar un poco eso con ya el elemento fuego, con, sobre todo, trabajamos con Daniela Riffo, el concepto de que estuviese ambientado ya fuera, un poquitito fuera del planeta, un poco en la luna I.O. de Júpiter, que tiene prácticamente, solamente tiene lava y volcanes. Oye, este estilo que encuentran ustedes con, 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 con esta, con esta producción de esta saga, es un estilo como el, el, el cual se, todos han, se han preparado, han estudiado esta música. ¿Cómo, o vas a afinidad? Mira, el estilo, ¿sabes? Que llegó por, por amigos súper cercanos y empezaron a decir, no, y ustedes lo que hacen es docto y popular. Entonces, al final, que como docto popular no existe, a lo mejor podríamos habernos puesto ese nombre de agrupación. Y, y es un poco eso. Con el Luis empezamos, cuando hacíamos conciertos solamente con piano y violín, eran, estar tocando 80 minutos, partíamos un viaje musical desde, desde el barroco, todo el romanticismo, pasábamos por piezas, digamos, originales, y terminábamos haciendo versiones especiales de canciones. Por ejemplo, hicimos versiones, bueno, hasta visitas en YouTube de Procuro Olvidarte, algunas canciones también de, de, de Aznar también. Siempre teníamos algo ahí dando vueltas de, de explorar un poquitito el, algo más, más popular. Oye, mira, ahí nuestro técnico nos está mostrando sus redes sociales, que esta es su plataforma de YouTube. La verdad es que tiene bastantes seguidores y, y bueno, y ahí está mostrando todos sus, sus materiales que, que tienen en estos momentos y que han subido en, en YouTube, ¿cierto? Sí. Y, y sobre todo, bueno, ahí en el canal están, eh, ya solo lleva, va a ser el cuarto videoclip, que tiene, que se trabaja con animaciones, con ilustraciones digitales, y también nos ayudó bastante a acercarnos a las personas el incluir la letra. No en un formato karaoke, un formato un poquito más artístico, pero nos ayudó bastante eso. Y es, es impresionante un poco el, por lo menos los últimos dos años el, el, el contacto ha sido bastante. Oye, excelente, esta, esta la banda Orión, que nos está contando es Hugo Rifó, sobre su saga, que es la que estábamos viendo recién en, en, en YouTube, y también en Spotify nos dicen que igual las tiene, entonces para que usted igual las pueda escuchar y disfrutar, que es un, es este, este estilo que le pusieron Doctor, Doctor Popula, que la verdad es que, y está lanzando este último sencillo que se llama Solo Llévame, pero igual estábamos viendo que este, que tenían Sueño Azul, Rasputin, Vaivén, que es tan maravilloso, usted los puede descargar igual, así que ahí están todas sus páginas. Oye, cuéntanos, este igual tiene como un estilo de misticismo, este, 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 este género musical. Sí. ¿Ustedes por algún, por algún lado son terapeutas, les gusta la música terapéutica? Cuéntame un poquito. Bueno, para, para nosotros el tema de la música, por supuesto que hay, hay un mensaje ahí, también uno se conecta con cosas que no ve en el fondo. Hay temas que, por ejemplo, como Sueño Azul y Rasputin, que prácticamente hicimos en 21 minutos esas canciones. Y la idea de los videos de Rasputin, sobre todo, que si tú vas viendo cuadro a cuadro, parece un, fueras pausando un cuadro de Dalí. Todas esas ideas artísticas, que fueron muy bien recibidas por la crítica, por Pulsar, por Índigo, quedaron, digamos, plasmadas y registradas. Nosotros estamos como bien contentos, no pensábamos que íbamos a aumentar tanto. Antes de la pandemia quizás teníamos 2.000, quizás visitan el canal, ahora estamos en 27.000 ya, acercándonos a 30.000. Esperanzas de aparecer. Ahí estamos mostrando igual nuevamente la página y están mostrando los videos que han lanzado. El primer tema que se lanzó fue el año pasado de esta saga. Así es, fue Sueño Azul, sí. El Sueño Azul. Fue bien interesante porque ese tema, como tenía este elemento de agua y queríamos trabajar fuerte con, porque era Atlantis, digamos, estaba dirigido, digamos, por Christian Tapia y trabajamos con imágenes reales, animaciones, fue todo, ilustraciones digitales, fue harto trabajo. Sí, lo mismo que Rasputin, la creación de Rasputin en el video fue tres meses prácticamente trabajando todos los días. Ahora, ¿qué quieren hacer con esta saga? ¿La van a lanzar en algún EP, en algún álbum, algún proyecto visualizado? Sí, es un poco quizá la tendencia ahora, quizá, en términos hídricos, uno va trabajando por goteo, ¿cierto? Ojalá poder llegar, tenemos nueve temas terminados para poder completar la saga. En realidad son nueve dimensiones. Y si podemos llegar a ese punto, el disco tiene un nombre ya, se llamaría novena dimensión. Y eso queremos dejarlo plasmado en, no sé si en un disco físico, puede ser en YouTube y Spotify de igual manera, pero, digamos, completar ese proceso donde terminan, digamos, los nueve capítulos de esta historia. Igual es un formato que está muy, de nuevo, que volvió a la moda, que es el vinilo. Y que el vinilo tiene una alta calidad de sonido. Y para este estilo de música, debe ser un sueño escuchar un vinilo con esta saga de nueve, de nueve canciones, que es una buena opción, ¿podrían evaluarlo? Sería un sueño azul, un sueño azul de escucharlo en vinilo. Sí, de todas maneras, o sea, han escuchado vinilo también la respuesta y la calidad que tiene el sonido es impecable. Ahora, musicalmente, cada tema también, además de la historia, se va uniendo uno a lo otro. Entonces, como bien interesante, siendo canciones, canciones, digamos, sencillas. ¿Qué han pensado o se han proyectado en el futuro del año, de este año, porque estamos recién empezando, que en 2023 hacer algún recital o concierto en vivo, en algún festival, algo? Queremos, como, digamos, ya la pandemia ha ido un poco, en este vaivén ha ido un poco bajando, ¿cierto? Pero con todos los cuidados, por supuesto. Queremos seguir haciendo colaboraciones y ir un poco más allá. Quizás ya estamos, tenemos un amigo que nos ha apoyado, ¿cierto? Desde La Serena, desde Canadá, desde Italia, quizás queremos también buscar ciertos apoyos en el centro y en el sur, por supuesto. Oye, sí, bueno, estando en el otro extremo de Chile, en el norte, igual una música para relajarse, igual, ¿cierto? Para concentrarse, para estar en un, o tener un momento para uno, es que excelente este estilo que logra, Hugo Riffo, junto a este grupo, que logran formar esta banda chilena, Orión, que está buenísima, y está con tremendos sencillos. Ahí estamos viendo esa lacarátula. Qué linda esa imagen. Hugo, cuéntame, ¿quién fue el diseñador gráfico de esta imagen? Bueno, la diseñadora acá fue Daniela Riffo, en el fondo, este personaje, semidiosa, estaba, digamos, basada en la luna Io de Júpiter, que básicamente tiene solamente volcanes y lavas, por eso es de esa manera. Y se nos ocurrió de esa forma porque el elemento era fuego, y justamente calzaba con la historia que acá era diferente. Semidiosa se subía a una nave, y el guerrero quedaba atrás, y esto se quedaba abajo, se puede decir, y él le decía a ella, solo llévame. O sea, en el fin de esta canción no terminan juntos. O sea, es bien entretenido para nosotros, es como súper creativo, también trabajo, digamos, imaginativo, también cada historia va teniendo algo especial. Oye, Hugo, cuéntame, o sea, es entretenidísimo, por encima de la saga, de cada tema, cuéntame cómo llegaron a esta gran idea de formar esta saga y empezarla a crear a través de cada sencillo musical. ¿Fue de un principio o cuando ya lo fueron creando se les dieron cuenta de lo que estaban haciendo? ¿Cómo fue este proyecto? Mira, teníamos, musicalmente teníamos ciertas partes, digamos, creadas por separado, pero lo que sí nació más o menos rápido fue el tema de las letras. Ahí, digamos, como te comentaba, en 21 minutos terminábamos una canción, después pasábamos a la otra, había un hilo conductor entre las canciones. musicalmente también hay un nexo, si uno va escuchando las canciones de corrido, los tonos calzan, hay todo un tema que esperamos audiovisualmente presentarlo en vivo, ojalá pronto, es bien bonito, es bien audiovisual el trabajo. Para nosotros ha sido súper fuerte eso, el audio, el video en sí, todo lo que es también llegar a las personas y el último tiempo también que se dio en forma natural, tampoco nos fue buscado tener colaboraciones de buenos amigos, excelentes músicos y con muy buenas vibras, eso yo creo que ha sido súper importante. Oriones netamente es un proyecto colaborativo, en el fondo no hay, digamos, una obligación de, pero se han sumado bastantes amigos que no solamente nos ayudan en lo musical, nos ayudan a veces en la edición de videos, en la grabación de videos, en buscar ciertas instancias, ciertas también ideas también, algo como bien orgánico. Qué rico, qué lindos los colores, la verdad es que es súper, qué llamativo para la imagen, tienen ese, lo que estamos viendo es ese sueño azul, ¿cierto? Sí. Este sencillo, ¿cuándo fue lanzado, Hugo? Fue, digamos, yo diría que en junio, digamos, iniciando la pandemia, tiene que haber sido 2019, o 2020 quizás, y todo, claro, todas esas ilustraciones, también es un gran trabajo que tuvo ahí, trabajó en esas ilustraciones digitales, Mila también, desde la Serena, y tiene imágenes reales, y también tiene animaciones. Fue bastante desafiante, para este elemento agua, poder plasmar algo de Atlantis, en esta colaboración estábamos con Cristian Peralta, que es una fama o chelista, digamos, chilena. Qué lindo. Oye, estábamos disfrutando de este, el último sencillo, que es el que están lanzando, que se llama Solo Llévame, que están todas las plataformas digitales, que nos puede mostrar nuestro querido Erwin Gómez, que está en YouTube, también la puede encontrar en Spotify, pero ahora, ¿cuándo vamos a tener el video de Solo Llévame? Muy pronto, nosotros esperamos ya quizá tres semanas, ya está, dentro del verano, poder ya liberar el video clip. Y como hemos buscado también, acercarnos más a las personas, como son ocasiones inéditas, obviamente, es bastante animaciones, los colores son muy llamativos, de acuerdo al elemento que está, en este elemento de fuego, también nos ha servido bastante incluir las letras. Entonces, ahí ya se puede ir leyendo y prácticamente no va a pasar, ve pasar una película. Oye, Hugo, quiero agradecer esta maravillosa entrevista, conocer este estilo tan lindo que es este Doctor Popular, y bueno, y esta tremenda saga que está haciendo ustedes, Orión, y esta conversación junto a ti, Hugo Riffo, que nos viniste a presentar todo este trabajo que están haciendo, este maravilloso proyecto, y este sencillo que escuchamos durante la entrevista de fondo, que es Solo Llévame. Oye, pero vamos a dejarlos con un tema, porque igual está muy lindo audiovisualmente, que es Sueño Azul, que la verdad es que nos encantó, y con esa canción nos vamos a quedar disfrutando. ¿Quieres decirle algo a la gente que nos está escuchando, que se va a quedar disfrutando ahora, tu música? Bueno, básicamente que están invitados, esta música, en el fondo nos trae cierta calma, entonces nos pueden buscar en YouTube, o en Spotify como Orión, o Hugo Riffo, y ahí nos van a encontrar. Es un regalo en el fondo para todos. Muchas gracias Hugo Riffo, que estés muy bien, y nos quedamos disfrutando Sueño Azul, de Orión. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!